Además del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUDEI y la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal de Pladera se suma al proyecto Piscicola de la Comunidad Queduala en el Corregimiento del Nogal. El aporte de la Administración Municipal consiste en el suministro de maquinaria que excava los estanques para el cultivo de truchas a nivel comercial. Este proyecto es básicamente para ayudar a la Asociación Azucuetuala a que tengan una mejor producción de trucha, que es a lo que ellos se dedican. Es un apoyo que viene del PNUDEI y las Naciones Unidas, acompañado de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Pladera. Lo que hacen es, se está ayudando a mejorar las calidades de los terrenos, de los estanques, para que mejoren la producción. Se trata del fortalecimiento piscicola, específicamente en el cultivo de trucha. Entonces, digamos que ahora lo estamos reactivando, puesto que habíamos tenido muchas dificultades, digamos, en términos logísticos, y pues también afectaba mucho el tema del conflicto armado y pues ahora, digamos, con el tema de la aparente tranquilidad, estamos retomando nuevamente este proyecto que ha sido, digamos, muy rentable para la comunidad y por eso, obviamente, pues estamos hoy aquí, digamos, retomándolo nuevamente. Darle un agradecimiento, pues, digamos, a la Administración Municipal, pues, digamos, por facilitarnos, digamos, los medios que en este momento se tienen, en este caso la maquinaria que está trabajando el día de hoy y, pues, digamos, que es un, digamos, un gran avance para nosotros y por eso, pues, le extendemos desde el resguardo, digamos, un saludo y, obviamente, un agradecimiento. Bueno, en el momento nos encontramos en el corregimiento de Nogal, por disposición del señor alcalde, el doctor Henry Evia, que se realicen los apoyos necesarios a la comunidad. De igual manera, el colectivo del resguardo indígena Cueduala, de acá este importante corregimiento, tiene un proyecto piscícola, el cultivo de truchas, de trucha arcoiris. Entonces, nosotros nos vinculamos realizando la excavación de unas estructuras, unos estanques para la proyección de los mismos. ¡Suscríbete al canal!